D-I-I-E Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I got hit with what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out tonight Sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more than that Uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, mano, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 mira Para, 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 para Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking all right Can't get you out of my sight Oh, oh, oh It's in love, 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 love It's in love, 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 love